¡Action! A su ritmo, pero vienes. Eso es la cadera. El uso de la cadera. Ahora tenemos los dos huesos. ¿Cómo sabes dónde está ese hueso? Tienes aquí la bola. La apoya en el hueso y sigue. Vale. El uso de la cadera. Tienes la bolita del zancarrón. Rafa tío, esto podríamos practicar con las ratas que tienes, ¿no? Ya, huesos. Es como desfuesar un muslo de... La gente queda la trastilla limpia y señores. De pollo, parecido. Y bastante parecido. ¿Y por qué lo has quitado con el cuchillo? ¿Menos carne? Menos carne. Eso te da para un bocadillo, para un bocata para almorzar. Tiene menos rostro. Y te tengo la pierna. A ver, miren. Menudo.